Como siempre me da mucho gusto saludarles en este sábado, fin de semana de Memorias de Nuestra Gente, recorriendo las calles de nuestra ciudad para platicar con personajes de Matehuala que nos platican anécdotas e historias de nuestra ciudad. El día de hoy estamos con Silvia Medrano Martínez y Rosa María Medrano Martínez, hermanas, que el día de hoy pues nos van a platicar de ese Matehuala que ya recordamos allá de vez en cuando, pero antes platíquenos porque ustedes son una familia muy numerosa. Platíquenos de dónde viene la familia Medrano, de dónde proceden, si son de aquí o dónde empieza. Pues sí, somos nacidas aquí de Matehuala, San Luis Potosí, nuestra tierra querida. Provenimos de una familia grandiosa, muy grande y pues más que nada nuestros antepasados. Bueno, fue mi abuelita Macaria, ¿verdad? Vázquez Lira. Su papá de mi abuelita se llamaba Diego Vázquez. Sí. Estaba casado con la señora Mateanita Lira. Entonces de ahí nace mi abuelita Macarita Vázquez. ¿Pero dónde nacieron? Aquí. Ah, de Matehuala. Sí, de aquí de Matehuala. Entonces mi, 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 se casó mi papá, ¿verdad? Y se, mi abuelito Juan más bien. Y se fueron a vivir a Cedral, ¿verdad? A San Luis Potosí. Ajá. Y allá nació, este, mi abuelito, mi abuela, mi papá Jerónimo. Sí. Mi tía Julia, mi tía Aurelia, mi tía Juana María, mi tía Cecilia. Y quedó viuda con cuatro hijas y un hijo que fue mi papá Jerónimo. Ajá. Entonces, pues ya se la trajeron mi tío Alejo Vázquez, el hermano de mi abuelita. Se la trajo para acá, ¿verdad? Y mi papá empezó a trabajar desde los doce años, porque, pues, era el único hijo, ¿verdad? Bueno, en este, de, de mi abuela, ¿verdad? De mi abuelita. Y, este, lo enseñó su bisabuelo de, a lo de la curtidería. Y ya después mi papá, este, con el tiempo, pues, tenía, tenía su tenería aquí en Arranberry con Cuauhtém. Ajá. Y, este, y tenía doce trabajadores que le ayudaban a mi papá. Pero él, ya con el tiempo, este, que ya crecieron sus hermanas. Mis tías no se casaron. Ajá. Pero mi, mi papá la mandó a estudiar a México. Mi tía Julita era partera. Era titular. Era doctora. Doctora. Docteatricia. Ah. En México. En México. Era doctora. Y enfermera. Empezó a trabajar en el seguro social cuando estaba el doctor Aguilar por Hidalgo. Ajá. Entonces mi tía Julita fue doctora. Y mi tía Aurelita fue enfermera de, aquí de Matehual. él era jefa de esta región. Y mi papá pues fue un hombre muy trabajador, muy luchista, salía de a todo, la tipiana, a vender su… Las pieles. Todas las pieles, a don Jesús Morales, a ver, ¿a quién más? A don Jesús Morales, a don Ismael, a don Ismael Leiva, hasta don José Sandoval, a don Manuel Alfaro, Iba Charca, Denado, Tula, Tamaulipas, pero él era el que las pieles, él las echaba en las pieles, ¿verdad? O sea, todo el proceso para cumplirlas, para dejarlas ya, para utilizarla, para la elaboración de… De la correa, de la piel, para hacer los guaraches, él hacía todo eso, zapatos. Y es que en aquel tiempo trabajaba mucho la piel, ¿verdad? Ahora pues ya como que no se ve. Todas las monturas, él preparaba todos los accesorios, pues tenía dos trabajadores, le ayudaban, pero él era el mero, mero, el que sabía, ¿verdad? Porque él fue también, este… daba clases en la presidencia, ahí tengo los retratos de mi… de que trabajó en la presidencia, tenemos al papá de la maestra Teresa Álvarez, también… Cuando fue presidente él. Cuando… sí. ¿Y pero qué hacía su papá en la presidencia? Pues daba clases también de… de curtidería, pero tenía un puesto… ¿Hacían talleres allí? Sí, en aquellos años. En aquellos años. Ahí están las fotos. Ahorita las vamos a ver las fotos. Pero fue una persona muy trabajadora… ¿Cómo se llamaba su papá? Jerónimo Medrano Vázquez. 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 Y provenía de ese señor Diego Vázquez, que… pues… era bastante… estricto. ¿Y lo enseñó? Y de chiquito lo empezó a… como quedó huérfano mi papá. Ajá. Él trabajó mucho para ayudar a mi abuelita, Macarita, y mis tías fueron unas señoritas… Solitas. Muy… Decentes, educadas. Ayudaron mucho a las personas. Mi tía Aurelita era la jefa de enfermeras y era… pues sí, todas las personas que yo las atendía, las curaba de lesiones que se hacían… pequeñas. Mi madre, el doctor Tamayo era su director porque él tenía su consultorio un poquito más arriba por la… eso estuvo por la calle… La calle de Ocampo. De Ocampo. Y mi tía Julita, ella en México estudió obstetricia, fue doctora en obstetricia, así se llama su carrera de ella. Y hay muchas personas que todavía nos preguntan… Julita nos trajo al mundo. Ajá. Fue un recuerdo muy grande y mucho orgullo para nosotros de mi tía Julita, de mi padre, que fue una persona muy trabajadora, muy luchista. Mi tía Aurelita fueron una familia muy… mi tía Chila Medrano se casó con mi tío José María Gallegos, que fue gerente… De Aguas Potables. De Aguas Potables. El papá de Rosita y de Pat. De Pati, ajá. No. 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 Allí trabajaron ellas. Allí trabajaron… Sí. Con mi tío Chema. Ajá. Pues hay muchas cosas que pues… Silvia, acuérdate a ver qué… Ajá. Sí, sí. Bueno, de hecho… Porque ella, ella es la que… Bueno, a mí me ha tocado que efectivamente me han platicado y mucha gente recuerda a Julita. Ajá. Que sí, que todo el mundo la buscaba. Todavía… Era cuando íbamos al mercado. Sí. Y Julita la atendían y Julita porque pues… Hasta le hacían caravanas. Porque la… Ella trajo muchos niños y a la fecha todavía han de vivir algunas personas de… que trajo ella al mundo. Sí, pues cómo no. Entonces esa fue su profesión de ella que amó con todo su… Ah. Y que se entregó porque nunca se casó por atender esa profesión que estudió. Oigan, pero aparte entonces de la familia Medrano… estoy escuchando que la familia Vázquez que también son… Sí. De la familia… Pero entonces en este momento de los que actualmente las familias que hay… ¿Qué familias pertenecen a la familia Medrano Martínez? ¿A ustedes? De los… De toda esa generación. Pues no sé si podremos involucrarnos con otras familias porque… porque como este Diego, el bisabuelo, tatarabuelo, se casó… mi abuelita fue del primer matrimonio… Ajá. Macarinda. Sí. Entonces enviudó de mi abuelita esa… se llamaba… Matianita Lira. Ajá. Y su primera esposa de Diego. Sí. Entonces él se casó con otra señora que se llamaba Aurelia… 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 Ortiz. Ortiz. Pero yo no quiero de que… Sí, porque ¿qué dice? Ustedes que fueron… es que en aquellos años así… así se manejaba… había muchas familias… de una persona… por decirlo así… Sí, porque como este señor Diego tuvo dos esposas… a la vez pues tuvo familia con mi abuelita… Sí. Y tuvo familia con… Pero en este momento no hay así una relación de familia, de todas las familias que quedan ahora… o más bien se me dice que a lo mejor no saben que son familia o sí… 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 Aurelia… Aurelia… la mamá de… Aurelia Vieli… pues también era mi… la mamá de… de esta… Flor… Flor… Aurelita… Aurelita… Aurelita era nuestra prima… Sí, porque ellos son Vázquez… Sí… Vienen de la familia… Vázquez… Son González… Ajá… Lo mismo del profesor Sergio Ugal de Vázquez… Ah… Nuestro primo también… Nuestro primo Sergio Ugal de Vázquez… Sí… Y hay mucho… Mucha familia… Pero… Únicamente… Pues nosotros decíamos… Pues bueno… La de nosotros… Somos Medrano… Martínez… Ajá… Y mi mamá era Martínez… Ustedes por ejemplo… ¿Cuántos hermanos fueron? Hermanos y hermanas en total… Trece… 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 Siete mujeres… Y seis hombres… Y seis hombres… Murieron todos ya los hombres… Únicamente quedan nuestro hermano… Juan… Juanito… Y… Y siete… Todavía vivimos seis… Mujer… Mujer… Viejitas… Oiga… Por ejemplo… De sus hermanos… Don Sergio Medrano… Sergio mi hermano… Eh… Involucrado mucho en el béis… Hizo mucha historia dentro del béisbol… En el béisbol… Sí… Y Juanito… ¿En qué ha hecho historia Juanita acá? También… Le gusta el béis… Ajá… Sí… Y… Pues también en la Comisión Federal de Electricidad… Sí… Él anduvo… Bastante tiempo… Mucho tiempo… Oralia… Mi hermana… Vive en México… Sí… Eh… Chela… Graciela… Vive en… San Luis Potosí… Lupita… La más chica… Monterrey… A hacer tamales… Ajá… Veinte kilos… Veinticinco… En la Navidad… Y mi papá… Como quería mucho a esa familia… Pues eran sus tías… Verdad… Él siempre las procuró… A las tías… De las… Mario Dilón… Mi tía María… La segunda esposa de mi papá… Sí… Él sí… María chica… La llevó… La llevó muy bien con… Con sus tías… Decía él… Sus tías… María… Haz tamales para mis tías… Las básquetes… Mi tía… Mario Dilón… Mi tía… María chica… Y ustedes… Si heredaron esas… Cualidades de la cocina… Sí… Sí… Silvia es muy trabajadora… Ah… Silvia es muy trabajadora… No… Que esté viejita… Pero todavía… Ayer hizo un mole… ¿Cuándo Juanito? Ayer… Y hubiéramos venido… Ay… Sí… Está riquísimo… ¿Cuál es su especialidad… Silvita… Para la cocina… Que le queda bien… Recomenzamos… El mole… El mole verde… El pozole… Pero de pollo… Casi de pollo… Ah… Este… Los rollos… Espagueti… Pues… Lo que puedo hacer… Normalito… A ver… Entonces ahora sí… Ya conocimos un poquito… Ya de lo que es la familia… Ahora sí… Platíquenme… Qué es lo que hacían ustedes… De jóvenes… Si… Si… Si había lugares donde ir… A bailar… Si había… Quienes tocaban… A ver… Platíquenme de eso… Es lo que queremos saber… Este… En aquellos años… Mira… Cómo se divertían los jóvenes… Bueno… Yo… Ya te vas… Fui… Novia… Bueno… Mi… No… Mejor… Le voy a decir… Bueno… En aquellos años se hacían las tertulias en la… Mutualista… Mutualista… Muy bonita… Sí… Que… Pues que… Añoro yo con tristeza… Que ahora… Ellos nos respetaban… Nos… Encaminaban hasta nuestros domicilios… Y ya… Nos despedíamos… Al siguiente… Pues que nos vamos a la tertulia… Vámonos… Andamos… Baile… Pero… Pero… ¿Quién tocaba ahí Silvita? Ahí… ¿Quién tocaba en las tertulias o era sonido? Eh… Era sonido… Ah… Pero los bailes que se hacían en fin de año… Este… Pues había… Que los gatos negros… Que los… Acuérdate de alguna… Eran grupos musicales… Grupos… Y orquestas… Y orquestas… Yo de la… Cuando vino Pablo Beltrán Ruiz… Pero vino a La Paz… Ah… Ok… Y este… Carlos Campos… Ajá… También… Y también donde es Electra… Ahí había aquel casino… Sí, el casino… Colonial… Estaba Don Pablo… Dios lo tenga en el cielo… Don Pablo Acevedo… Sí… No sé… Papá de… Bueno… Este… Y ahí también hacían… Y en el parque… Ah… En el parque… En el parque era… Ahí en el centro… En el Pau… La Pérgola… La Pérgola… Sí… Ahí íbamos a bailar… Ahí también hacían tertulias… Tertulias también… Y aquí en la… En la cancha también hacían… En la cancha de Bocanegra… En la cancha de Bocanegra… Y box también hacían del box… Yo en el parque también… Voy bailando… Pero muy bonito… Muy bonito… Yo de mi escuela es de lo que tengo mucho… Y por ejemplo… Pero algún día… ¿Dónde estudiaran ustedes? Yo estudié en el Altamirano… Estaba del lado norte… Aquí del parque del pueblo… Y mi maestro… Fue acá… Aquí… Fue aquí… Estaba al lado norte del parque del pueblo… En aquellos tiempos… La Altamirano… Sí… Y íbamos a las ocho de la mañana… A las… A las doce del día… Y luego entrábamos… Regresaba en la calle… A las tres… Y a las cinco salíamos… Unas maestras muy… Muy… Pues muy educadas… Nos enseñaron muchas cosas… Muy bien… La maestra… ¿Recuerdan algunas maestras? Rosario… Sí… Rosario… 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 maestros y el grupo estaba cuando nos estaban dando las clases silencio escuchando a nosotros porque bueno, cambia las cosas ahora es mucho muy diferente a ustedes les tocó los maestros, maestras que castigaban a sus alumnos pero cuáles eran los castigos los reglas a mí no ustedes se portaban muy bien yo tuve unos compañeros los maldonados eran tremendos llevaban chícharos y los pelaban los chícharos con los chícharos los regañaban les decíamos a la maestra les daban unos reglas era lo que les daban pero muy buenos pero las mamás no reclamaban estaban de acuerdo nunca dijeron que le hizo esto a mi hijo no lo que hacía el maestro la maestra en aquellos años se respetaba se respetaba por parte de los padres de familia se respetaba porque era también como digo lo que nos han platicado que era una forma también de ir educando educando y respetábamos a nuestros maestros los queríamos y nosotros pues respetamos ahora los maestros también porque pues es ser maestro es un una carga muy grande porque ahora bueno ya no digo cada quien verdad ha cambiado la oiga Rosita entonces nos platicaba usted de repente dijo usted que tenía un novio pero bueno no vamos a hablar de nombres pero como era como era que un caballero un muchacho este pues andaba queriendo quedar bien con una muchacha para hacerle a la novia como era como se hacía eso en aquellos años no bueno yo estábamos porque es que en aquellos años también algunos papás como que no les permitían a sus hijas que tuvieran novio que les tocó a ustedes a ustedes más grande que Silvia no bueno yo conocí a mi esposo yo tenía 13 años pero estaba en la escuela de Altamirano si entonces este ahí estaba él también en la escuela pero pues era jugar decían vamos a no a ver un muchacho que anda yo todavía no no sabía de novios usted nada más iba para pasó el tiempo y la plaza de armas que está de enfrente de la presidencia la que es de material volteé ajá y dijo ay este es el muchachillo que decían lo vi ajá y de ahí ese muchachillo con el que jugaba ahí de escuela no las otras muchachas más grandes porque en el grupo éramos las chicas las medianas yo todavía no hasta como al año ahí lo vi ajá ok y pues sí fíjese lo raro bueno lo bonito que me vio y lo vi y a la siguiente o las dos vueltas se paró y me siguió y no me dijo absolutamente nada detrás detrás pero como como hacían ese recorrido porque unos dicen que iban en contra los hombres por otro lado los domingos exactamente los domingos como era eso te daban las te quedaban la vuelta a mí no me tocó los hombres la daban al contrario y las mujeres que nos encontrábamos y regalaban ajá y luego que pasa si un chavo miraba por ejemplo el chavo este que se vieron ya después si les gustaba una muchacha digo porque tenía que ser la iniciativa del muchacho sí y la empezaban a seguir sí o qué bueno pues en la gardenia acuérdate el caso suyo mi esposo pues él me siguió ajá y no me dijo quiere ser mi novia pero como a mí me gustó pues yo lo dejé que me que me acompañara ajá y nunca iba detrás de mí iba otra vez al concierto ajá y iba detrás de mí ah había conciertos el domingo y los jueves o sea tipo también tertulia sí no nada más dábamos vuelta y había el sonido el sonido el sonido de música y de aquellos de los músicos fueron la música aquella cuando yo joven ajá fueron los panchos ajá pues sí fue la época de oro pero la más bonita fue una época muy bonita y luego entonces a ver empezó el muchachillo a seguirla después fue su esposo duramos seis años ¿qué pasó? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde se volvieron a hablar? ¿cómo estuvo? no pues así pasó la vida él siguiéndome siguiéndome y ya dijo pues tú vas tú eres mía ajá y desde entonces fueron seis años y duramos 64 años de casados casados hace dos años murió mi esposo y así fue ¿pero y qué pasó cuando sus papás se enteraron que andaba usted de novia? ah pues mi papá mire con las correas que hacía de la tenería me daba mis correllazos un día estaba platicando por ahí la casa de don que fue este señor muy guapetón don Rafael Irizar tiene sus ventanas así y yo traía trencitas ajá y entonces venía mi papá con un montón de correas ajá y dice mi esposo ¡y! ¿dónde viene tu papá? ¡híjole! y que me quise pues me enredé con las trencitas ya no había manicón las ventanas sí y dice y dice ¡ay! viene tu papá no pues no más bien sí ¿a Silvita no le tocó eso ya? no no ¿a si usted no? Silvita estaba chiquita tenía ya cuando dos años ya cuando usted creció ya su papá había asimilado que tenía que casarse sus hijas o qué no mi papá murió de 48 años estaba muy joven y Silvita ella estaba chica todavía estaba muy chiquita chiquita estaba muy chiquita todavía ella no era como para no le tocó no otra un poco más tiempo pero no pero sí sí me gustaban mi papá fue muy muy estricto con nosotros fíjese y así no es que así era así eran todos los papás de aquella época así eran todos no había uno que otro diferente como que así era como que era parte de la dinámica de esa sociedad ¿verdad? no pero Silvia mi hermana aquí está presente y le digo ha sido muy trabajadora ella muy siempre ha sido mucho muy trabajadora muy bonita mi hermana bueno todos mis hermanos nos llevamos bien cuando murió mamá yo estuve con ella hasta que dice hija cuando me estoy yendo dice pero nunca se vayan a separar nunca se vayan a enojar quieranse mucho ese recuerdo es muy bonito y a la vez todavía seguimos nosotros nos reunimos platicamos y nos vemos bien porque pues ese fue la educación que tuvimos que mi padre pues se nos fue muy joven de 48 años a ver Silvita se murió en el 53 que ella le platique de su juventud y luego que se murió mi papá quedamos mucha era mucha familia 18 acuerda éramos 18 pero ya se había casado Estela mi hermana y vivía en San Luis la mayor entonces Javier mi hermano si estaba ya casado que tenían 2 de familia y este y tenían unos tíos viejitos que eran de Cedral pero aquí vivían con mi mamá y con nosotros entonces este ahí vivieron siempre con nosotros nos llevaban a misa por eso le decía yo al señor Ismael a Ismael que cuando nos llevaban a misa de 12 y miraba el hotel Matehuala ay para mí yo me imaginaba pues que de adentro como sería que que bonito verdad hasta ahora hasta ahora en estos últimos años lo conoció ya por dentro pero en aquellos años nunca como la de don la de don Manuel Fernández también la casa la mirábamos también por fuera la casa de don Manuel Fernández pavos ajá pero para esto estaba también mi tío Blas Vadillo que también la esposa de él era de la segunda esposa de mi tío de mi viejo y también mi tío Blas Vadillo nos regalaba bolsitas de dulce ajá pero nos regañaba mi papá que para qué andábamos pidiendo le digo es que tenían su casa bien bonita con su tenía la tienda y luego estaba la entrada y tenían un jardín estamos hablando ahí de aula del casino o donde era el casino no a un lado digo un lado donde era anteriormente el casino el casino donde ahora está Electra no donde está donde está el casino del Valle donde está el casino del Valle el casino del Valle donde era Electra que era era el casino era el era un baile un salón un salón pero no le decían el casino no 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 era fue no me acuerdo ahorita pero sí fue de Valle y tenían una pila en medio del patio con con pececitos pero eran como que la tenían forrada de pues para uno se les hacía muy bonito porque no era así era como de un azul muy bonito de pues para uno de niño pues se les hacía ¿y ustedes dónde vivían sus papás y ustedes todos los niños pues díselos de mis tías vivimos de niños vivimos con mi abuelita pero en Terán que era el consultorio de mi tía Julita ahí tenía su consultorio entre Terán y Juárez mediación y luego ya de ahí mi papá pues compró la casa de Guerrero ahí va a ser en Guerrero y 5 de mayo donde está ahora la señora Tere con su Tereza ahí fue nuestra casa de juventud ahí fue mi casa de juventud ahí nacimos cuatro mi mamá ya iba de 7 meses esperando a mí y ahí nacimos y ahí nacimos y a todos a don Miguelito Rivera Juan Rivera que trabaja a todos yo le puedo decir a todos los que vivieron por ahí don Luis Rocha don Luis Rocha pues mi tía Mario Dilon que fue tía también y que muy respetada por nosotros vivía enseguida donde están los barriles donde están los famosos los barriles los muchachos estos que se dicen que se apellidan bien ajá sí 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 pero y cómo era entonces aparte de de las tertulias qué otros eventos se hacían en Matehuala cómo se hacían pues el cine ¿cuál cine? venía en circo ahorita le digo cuando se quemó el cine Minerva ajá a ver platíquenos platíquenos Sergio y mi hermano trabajaba en la CITEMSA ajá había tres turnos y salía a las seis de la mañana y ahí trabajaba Oralia mi hermana la que vive en México en la dulcería pero yo me imagino que en la noche alguno que fumaba dejó en las gradas porque era como el cine oton ajá pero más chico era de don Melchor Reina ay don Melchor Reina señor muy era tío de este de los de la panadería Reina de los de la panadería Reina ajá entonces se quemó dijo Sergio se está quemando nos levantábamos a las seis nos acostábamos a las ocho usted es bien abajito sí ahí donde vive la señora Teresa de Leiva y que nos asomamos pero nomás viera como ardía hasta tronaban todo era pura madera ajá el cine no era era de pura madera era toda la gradería todo donde estaba el cine de las Américas y ya para ya este pues ya después don Miguel se murió y Miguelito se fue de aquí ajá pero sí conocimos a todas las personas don Miguel Rivera don este señor como se llama el papá de Ofelia de Ofelia Alcocer a don Tomasito Alcocer a Lupita Tamayo ¿sabe dónde vivía don Rafael Irizar? en donde estaba en donde era el sitio las Tamaulipas ahí vivió don Rafael Irizar ¿hay donde? ¿en la esquina? en la mera esquina ahí donde fue mucho tiempo el transporte de Tamaulipas ahí vivió y en la contra esquina vivía Amparito la mamá de la señora Marta la esposa de don Santiago la siguiente muy querido el licenciado si lo conocieron ustedes al licenciado Santiago fue muy buen presidente ¿recuerdan alguna anécdota de don Santiago de la familia? ¿cuándo se casó? cuando se casó platíquemos cómo estuvo la boda cuando se casó bueno nos platica mi mamá ¿verdad? vino un avión a aventar flores para cuando iban saliendo ya de casados ¿cuándo iban saliendo de misa? de misa muy bonito pues para en aquellos tiempos era que no se ha vuelto a ver no se ha vuelto a ver pues hay muchas cosas no me sabía eso entonces cuando se casó Santiago con la señora Marta saliendo de misa la avioneta empezó a aventar a aventar flores muy bonitos órale que bonita fueron cosas muy bonitas que pues y más arriba añora añora uno aquellos tiempos sí pero ni modo pues la vida pasa y ya son otras costumbres ajá pero sí a nosotros nos tocó una época muy bonita muy bonita pero por ejemplo las tertulias este yo yo estoy ahí con las tertulias era de cuatro a qué horas me dijeron a siete y media a siete y media ya esa hora todos tenían que estar en su casa sí a las ocho tenían que estar salía todo hágale cuenta como se dice la parrada de muchachos y muchachas pero había respeto sí salíamos muy contentos platicando luego nos encaminaban hasta nuestras casas bueno pues nos vemos hasta el domingo y sí otra vez a ver Silvita y usted ya Rosita nos platicó ya parte de cuando su marido empezó a seguirla pero y usted cómo le fue de novieja con el marido yo sí tuve muchos pretendientes en la radiodifusora FF tuve mi primer pretendiente locutor así pero no no se puede decir y luego pero a ver pero que la conquistó fue el marido el marido pero cómo estuvo me tocó un esposo muy bueno sí este pues es que todos los ahí donde se conocieron cómo se conocían nos conocimos en Terán porque me fui un tiempo con mis tíos a la calle de Terán ya tenía como catorce como quince años entonces vivían las López sí de hija don Rubén López doña Cruz porque esa familia tenía un gran de la de su marido es muy sí entonces Lupita Vázquez que era novia de un primo de Luis Alfonso Cotío era de las de la quemazón se acuerda que era Lupita y Lupita era novia de Alfonso y este Silvia de otro primo de Luis este Erlindo lo era Cotío nomás que están en Los Ángeles y ellos sí se casaron y Poncho también con Lupita y ahí como iban los cuatro primos pues yo también me hice novia de él porque yo también porque se juntaban ahí sí y ya tenemos cincuenta y cinco años de casados cómo ven y se ven muy jóvenes no ya no como Rosita también Rosita dice que es la más grande de las que están aquí de la familia porque está su hermana más grande que dice que vive en San Luis no al México Oralia es Foralia la más grande después quién sigue de Oralia Rosa y luego o sea sigue usted y luego de usted Leticia la esposa de Pepe ajá ¿de cuál Pepe? nada que murió ya ajá hermano sí y después quién va a seguir Leti sigue ¿quién? un niño que murió sí Jeronimito ok Jeronimito luego Silvia Lupita luego Chela Lupe la más chiquita fue Lupe Mario Mario mi hermano Pato que le decía Mobles oigan y por ejemplo Mobles Pato por ejemplo usted Silvita quién es más quién tiene más familia de su marido y usted no han checado eso de quién son más mi hermana tuvo 14 la mayor tuvo 14 14 hijos la mayor oiga oiga también ese es otro de los detalles que digo platicaba usted acerca de de la educación de la educación que recibían los niños cuando ustedes fueron niños y este y también cómo ha cambiado esto de los matrimonios digo porque yo por ejemplo mis papás nosotros somos 10 este usted dice que su hermana tuvo 14 pero por ejemplo ahora ya los matrimonios son uno dos o cuando mucho tres eso también ha cambiado mucho y pues ya Mario no se acuerda de Mario que le decían Pato si él ya murió y pues ya únicamente quedamos seis mujeres y Juanito Juanito pero dile cuántos hijos tuviste usted ¿cuántos hijos tuvo? seis bien poquitos y Chela nueve pero usted Silvita ¿cuántos? tres muy poquitos usted fue la que tuvo menos de todas las hermanas la de Monterrey también nada más tuvo tres fuimos las que tuvimos más poco Leti cuatro Leti cuatro Chela nueve entonces otra hermana les puso la muestra con doce ¿cuántos? catorce y yo me iba porque no me gustó ir a la escuela y me iba a ayudarle pero era puros lavar pañales y que iban al al Salestiamo y pasaba un camión por ellos y los demás niñas iban al Miguel Ángel a un colegio que está atrás de donde estaba el Cine Avenida la iglesia del Perpetuo Socorro a México me tocó ir con Oralia y le ayudé a todas fue a Pizajo Tlaxcala y me tocó ir porque nació Sergio Chico de Sergio mi hermano el hermano de Rosita y de Pati y iba a Monterrey yo creo por eso me enseñé a hacer comida porque pues y luego me fui a Soledad nos fuimos seis años a vivir a Soledad y ella fue Chela mi hermana conoció a su esposo ella salió de sexto y saliendo de sexto se la robó pero él ya tenía 33 años pero pues muy y ahí siguen ellos muy felices no ya se murió él el señor pero tiene sus hijos muy bien muy bien oigan a ver y platiquen Matehuala que tan grande era los arcos cuántos años tienen los arcos ya cuando ustedes eran niñas ya estaban los arcos no se pusieron de algo después se pusieron después sí a algunos 20 años tal vez eso se me dice que los puso don Santiago no sí don Santiago bueno y la última calle donde era la tenería de mi padre era esa era la última calle de la ciudad porque de ahí empezaban los mezquites puro monte puro monte y nos salíamos y mi papá yo era machetón ahí anda ¿usted en qué año nació Rosita? me dijo yo nací en 1930 ok entonces a usted le tocó toda esa época de la carretera 57 el trabajo que se hizo sí sí pero me imagino que 57 digo he escuchado sí porque fue cuando quedó terminada en el 57 sí terminada mamá puso una restaurante restaurante ahí en Guerrero en la esquina para todos los trabajadores llegaban ahí los trabajadores a comer les daba de comer y había otra casa que era de ¿cómo se llaman los dueños? don los señores don Arturo Guerrero ahí bueno hasta después antes vivieron otras personas y ahí se instalaron muchos muchachos de la carretera entonces por eso agarraban cerca ahí a mi mamá la comida y pues mi mamá también fue una mujer muy trabajadora ¿de ahí salieron ustedes de trabajadoras? ella yo no ¿y entonces cómo era el camino para ir a San Luis Potosí? nos íbamos aquí en el autobús ¿pero el camino era de terracería o qué onda? ¿cómo estaba? pues estaba un poco mal pues sí era terracería sí ¿y se acuerdan ustedes cuánto se hacían el camión de Mateo a la San Luis? como unas tres horas tres horas bueno ahora son pero antes era toda la calle empedrada aquí a Vanegas a tomar el tren recorría todo eso en el tren ustedes también llegaron a ir en el tren a Vanegas sí a Cedral a Vanegas aquí iban ustedes a Vanegas y a Cedral teníamos unos tíos allá en Cedral sí porque mi papá y a La Paz íbamos también tenían su regreso en Cedral sí pero pues sí una cosa muy bonita el tren en aquellos años se nos hacían nosotros porque íbamos a esperar a mi papá ya cuando venía de regreso venía lleno de fruta de allá de 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 cajas de fruta de la que hubiera nos traía cajitos había bueno nos traía y en las cajas de mis tías había limas higos este granadas había y con mi tía María Odilon aquí donde está Reyes a un costado allí ya era allí tenía mi tía también mi tía María Odilon tenía una huerta y nos mandaba unas canastonas antes todas las casas la mayoría de las casas tenían su huerta huerta y en la mayoría de las casas yo recuerdo que todo el mundo siempre tenía granadas verdad granadas pero grandotas de rosa muy roja roja ni la no se parecen a las dioras para nada bueno entonces mi tía María Odilon siempre ella nos quiso mucho porque mi papá como era el único hombre casi fueron puras mujeres también entonces mi papá fue y él pues él las quería mucho las respetaba y entonces mi tía María Odilon casi fue la que más se acercó a nosotros oigan entonces ¿cuántas tenerías había cuando su papá tenía? pues nada más estaba la de mi papá después ya mi tía María Odilon dejó la de ella porque ya no pudo atenderla a ella era señorita también entonces ya mi tía María mi tía Raquel se casó con este señor Miguel porque él vino mi tío Miguel vino de allá de donde su tierra no sabemos no sé si sería exactamente de Rusia pero ¿y ellos también tenían tenería? no no mis tías eran las riquísimas mis tías y entonces pues como se casó con mi tía Raquel Raquel la abuelita de Dinora y de ay pero pues ya me estoy metiendo a la mujer no quieren a la mujer ella no quieren bueno pero así pasó entonces mi tía era una familia sí como él era señor y pues ya él se empezó a a ver entonces estaba la tenería de su papá y la de mi tía Mario de Ilón Vázquez nada más eran las únicas tenerías en aquellos tiempos y de ahí mi papá sortía pues ya después ahí se formó pero no no sé pero la que se formó fue la de mi papá después mi tía Mario de Ilón le pidió a mi papá que la ayudara para instalar una para ella porque mi tía Mario de Ilón también fue muy luchista a pesar de que ella era muy rica tenía pero era trabajadora sí entonces ya se formó esa tenería la de mi papá y la de mi tía Mario de Ilón por eso ella siempre a nosotros nos quiso mucho mi tía Mario de Ilón y las calles de Matehual en aquellos años cuando ustedes eran niñas ¿cómo estaban? ¿cómo eran? empedradas había una que se venía del agua ¿de dónde? ¿el Ojo de Agua? pasaba por insurgentes y nosotros nos gustaba irnos allá a la esquina a meter los pies estábamos chiquitas nos íbamos allí insurgentes había una pila en la mera esquina donde estaban los presos el cuartel el cuartel había una pila y ahí se juntaba y luego yo creo se iba para el parque me imagino el parque Álvaro Pegón y luego ya le seguía no sé si a la lagunita o sí, parece ser que ella terminaba para allá al lado de abajo había también huertas huertas sí si no pues sí hay muchas cosas que pues se le pasan también a uno pero que poniéndose uno a acordar fue la vida muy bonita sí a ver Silvita y luego ya le dijimos a Silvita que íbamos a venir a platicar aquí con ustedes y Silvita empezó a tomar ahí nota que no se le fuera a olvidar qué es lo que nos quiere a ver qué anotó Silvita a ver para que para que nos comparta sí, sí, ella tiene ahí sí, ella apuntó sí, sí me enteré que estaba apuntando a ver de qué nos platica quiere decirle todos los trabajadores que tuvo mi pasada mi papá tuvo 12 trabajadores bueno ni lo puedo para qué acá me lo sé de memoria mi papá tuvo 12 trabajadores este se llamaban este bueno era la familia Grimaldo eran tres hermanos Candelari este vivían en Jómez Baja Faría del parque sí y luego tenía otros que viven enfrente también de ahí del parque del Pau era Roberto Cuellar y Aurelio Cuellar y don Aurelio Cíos que vivía aquí por Madero ajá tenía uno que le decían el piojo pero yo y yo estaba chiquita y me decía que se iba a casar conmigo y yo lloraba y me escondía debajo de la cama le tenía miedo pues ya estaba chica tenía ocho años y el muchacho ese le decía y íbamos a la atendería con mi papá pero eran muy buenos y tuvo otro que se llamaba Juanón y el cuate y la mamá de él como era su único hijo hacían las tortillas porque mi papá era de mucha comida venía gente a comprarle y mandaba al cuate doña María dice el patrón que haga comida porque viene gente de Tula de allá le traían la hierba a mi papá para el material para curtir para curtir la traía se la iba a mi suegro que todavía no sabía que iba a ser mi suegro don Felipe López Bustamán ajá entonces este pues si tenía bastantes trabajadores y ya le digo yo creo que familia familia nos ha de estar escuchando la familia de estas personas que trabajaron con su papá muy las que vivimos mucho sí 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 pero pues ya se murieron ellos ellos no siguieron ese no ese trabajo de la atendería no no más Mario no más Mario ah sí el hijo de uno de la familia Grimaldo bueno y es que en aquellos años ya se los había comentado lo que he escuchado yo es que había talleres se llaman talleres talleres donde que hacían zapatos que que hacían las monturas ah ahí mi papá mi papá sí sí tenía trabajadores para hacer zapatos ya cuando mi papá murió y este nos puso un puesto bueno a ellas yo estaba más chica sí donde está Ramiro de la de Ramiro Morales sí en frente después don el agua don Jesús Morales puso un taller ajá y a él le entregaba también mi papá cosa pero luego él también tenía como unos ocho trabajadores su hijo don Chano ajá el hijo este Lalo Valdemar el Ollín Juan que le decían que el Ollín porque era muy morenito pero era muy trabajador Juanito tiene un hijo que tiene una renovadora de pues compone zapatos no está muy ajá pero nosotros ahí le llevamos porque es muy trabajador ¿dónde está la renovadora? está de al otro lado de esta señorita Espinosa de Mica ah sí enseguida sí 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 cierto y este y tenía un señor que se llama Verasmo y luego seguía el puesto de nosotros y al otro ¿dónde están las nopaleras? sí las nopaleritas entonces bajaba estaba ahí fue la zapatería Doña Vence ¿qué nombre tenía la zapatería de ustedes? Medrano luego estaba Doña Vence estaba Don Remigio y Don Manuelito Morales y donde suben las escaleritas para Catedral estaba la ciudad de Londres que era no sé si serían los papás de de Micaela o un hermano Don Carlos el hermano Don Carlos Espinosa Donato y se llamaba la ciudad de Londres y enfrente para entrar al mercado estaba la güera Gavina la que vendía tenía un puesto de revistas ajá y ya para acá para darle la vuelta bueno me voy hacia arriba para llegar hasta con Ramiro estaba una una tienda una tienda que la la ahí trabajaba una hermana de Don Chonito el que sea Pan ajá Don Chon Son Ramiro creo y luego más arriba estaba un señor que se llamaba Wenceslao que también se dedicaban también a lo mismo pero mi papá les vendía material y enseguida ¿sabe quién vivía? ajá el papá de Miguel Chalita don el señor Jesús ajá papá de Miguel de Teresa tienda de ropa de ropa ajá y ahí ahí estaba el papá de Miguel Chalita de Miguel Chalita y luego ya estaba en la entrada al mercado ajá y adelante y más adelante estaba Don Jesús Don Jesús Morales ajá enseguida Don Manuel Alfaro y le puedo decir de todos los que están hasta el mercado ajá este había muchas carnicerías también sí ahí y enfrente estaban los chinos este papá Roberto Roberto Chiu Chiu ajá y enseguida estaba Don Don Jesús Herrera mi tía le compraba mucho ah el chino estaba con Ramón no pero él estaba más para acá estaba del lado acá donde tenía Ramón 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 Luján donde tenía ya estaba la hierbería Don Ramón no no que vendía Don Ramón no Don Ramón no yo todavía no eso no yo sí conocía al chino Himbly y pasando para y luego más hacia arriba estaba también otra tienda y el buen precio y enfrente estaba la la casa Gómez Azcarte no pero la casa Gómez Azcarte estaba allá en Constitución ahí trabajó Licha mi prima en Constitución estuvo eso no yo me refiero a lo del mercado del mercado este Betancur ahí y luego estaba Don Carlos Romero que tenía tienda de ropa y luego estaba la chata de Honorio ellos también llegaron a vender así en tablones al mercado decía mi mamá que ahí se ponían a vender pero pues eran trabajadores y para arriba de verdad antes se vendía mucho sí estaba el señor Salorio y en la esquina de la mera esquina muy grande ahí tenían a mi tía después a mi tía María Chica ahí se la llevó Lupita porque mi tía María Dilón y era mi tía María Dilón mi tía María Chica mi tía Isaura mi tía Aurelia otras que se murieron pero esas eran las de acá donde están los barriles y ahí después con el tiempo se casó Lupita con con este de los García con Francisco García pero entonces mejor se la llevaron ya la tenían mero arriba y mi tía tenía hermoso y tenía quien tenían una señora que se llamaba ¿cómo se llamaba la que les ayudaba Rosa? pues tenían unas personas porque se dedicaban también a hacer dulce ellas les hacían como tenían mucha fruta hacían conservas su fruta y tenían unos trasteros grandes con tela de esa para que les entrara el aire pero bien fueron también muy mosqueteras muy trabajadoras y este estaba más abajo estaba don don Ernesto Pérez que también era una tienda muy sí muy también tenía muchas cosas y el señor que nos tomó yo también estuve en aguas potables pero yo estuve cuando llenaban los camiones pero por la de Boca Negra y cuando se juntaba mucha gente entonces en ese tiempo trabajaba Carmela Nieto con Chaibón este una muchacha que se llamaba Socorro Loera que era hermana de Don Pedro el señor que tenía aquí su refaccionaria pero ya falleció y yo también me iba para allá pero fíjese iba Don Maurilio que quería que le decía que nos decía que por qué nos nos hacía un sindicato para que porque pagaban por semana sí y era muy poquito lo que si nos enfermábamos nos atendía el doctor este Betancur y también de nuestra de mi papá él siempre nos atendía el doctor Betancur nos decía Pelonas y este y ¿dónde estaba la clínica del doctor Betancur su consultorio? en su casa ahí en frente de la plaza de armas donde estaba que tenías pues Humberto mi yerno uno de video de video y hacia atrás tenía la clínica ahí atendía mi tía también porque ahí también le rentó al seguro un tiempo y ahí nació Gaby mi hija en esa clínica pero ahí estaba el doctor Betancur Gela ellas ya eran parteras líricas pero mi tía también las enseñó sí se tituló sí estudió y se enseñaron ellas también Lupita una que vivía por insurgentes las del ojo de agua está Alejandra Pachita no Alejandra trabajaba acá yo también estuve acá en donde está Liste ahorita pero yo no estudié para enfermedad a mí me gustaba ir y sabe qué hacía pues al valor de mi tía yo desde los 12 años inyectar y ponía hacía las extracciones me gustaba mucho y después con el tiempo que estuve con mi mamá en San Luis que se fracturó la cadera me quedaba yo allá y como hay varias como eran tres en cada pues sí verdad había para los enfermos verdad que iban llegan eran tres camas una dos tres de aquel lado otras tres camas y me tocó estar con una señora que no tenía quien la cuidara a veces iba una sobrina pero no y ella dice que ella nunca tuvo hijos y yo le daba a veces un medicamento porque por mí había bastante gente y le platiqué que yo sabía inyectar que mi tía me había enseñado a todas nos enseñaron a ella también sabía inyectar todas y qué cree que me dijo anda muchacha suata yo fui la jefa de enfermeras cuando se abrió la 14 hubiera sido si ahí se fue Laura González después de que Laura González se salió de aguas potables se fue a la 14 y de ahí se jubiló Laura no pues yo sí me acuerdo digo muy bonitos y pues fui muy tonta porque sí me pude haber colocado pero no me gustó estudiar no pero usted se ve muy bien y está muy bien quién sabe si hubieran hecho otras cosas y aquí estamos el día de voladas nos casamos y venían los circos también le iba a decir ¿dónde se ponían los circos? en la plaza de la leña empezaron ahí empezaron ¿no había plaza en ese tiempo? no había era puro monte un terreno platícale cuando venían las carpas venían Chato Padilla y Lilín Clán Lilín Clán y Diabre nos llevaba estábamos chiquitas ¿en dónde se ponían las carpas? en el Pau y luego ya se ponían en el Pau y también ahí muy bonito para las personas que están escuchando esto de las carpas eran las caravanas de artistas anden en las caravanas de artistas pero muy bonito entonces ¿quién de aquí conocieron ustedes en esas carpas? a Lilín Clán a Chato Padilla pues muchas que traían también en las carpas vino aquí a Matehuara me han platicado Cantinflas no a mí no me tocó tal vez a la mejor sí pero y los circos también venían muchos circos y yo fui cuando vino don Vicente Fernández dos veces también aquí se ponían aquí por donde está la central camionera en un terreno ahí vino don Vicente Fernández venían varios en la feria y acá también acá por Walmart también venían artistas muchos artistas que venían digo pues para uno fue una época muy bonita que de aquí no se va a borrar nunca así es nunca oigan pues yo quiero agradecerles el que nos hayan permitido platicar un poco este yo creo que tenemos que hacer otro programa porque ustedes tienen mucho que platicarnos me faltó mucho pues todo lo que está aquí aunque de veras a ver qué más anotó a ver a ver qué más anotó porque íbamos a darles refresco a los señores y al pay y gordita les tenemos más gorditas vamos a venir más seguido a hacer programa a ver qué otra cosa tenía ya anotada de anécdotas de historia aquí de Matehuala ya platicó de los trabajadores de su papá este de qué más qué más nos tenía pues es que tengo muchas libretas y ya se me trastapé ¿cómo? Trastorres porque con la reinera porque yo ahí compraba mi mandado yo estaba pobrecita y él ayudó mucho a la gente por eso yo lo recuerdo con mucho cariño a Don Blas Torres porque pues nos da facilidades mucho y a mucha gente él fue una persona muy querida por gente ¿cómo era la reinera Rosita? pues era una tienda grande él tenía mucha mercancía de aceite de todo lo de para la comida aparte pues tenía mueblería hacía frío pues que tenemos frío Don Blas me hace favor de pierna una sí a mí me decía maestra yo no era maestra pero él me decía sí maestra lo que se le ofrezca y sí me fió varias cosas y pues yo sí le agradezco al señor y en ese tiempo Don Blas fiaba sin firmar nada a algunas personas que él tal vez les tenía bueno a mí me tenía confianza porque mi tía Julita atendía a su esposa a Pacita cuando eran sus niños entonces a mí pues ya me conocía no Rosita lo que usted quiera y yo pues si se lo recuerdo porque su tienda era una tienda muy grande de bastantes trabajadores y pues se le reconoce y se le agradece tal vez hay muchas personas que se acuerden de él porque esa reinera estaba ahí enfrente de la plaza Largueña por dónde no más para acá sí pero todo eso Juárez no sé si sea Aldama o la que sí ahí estaba Don Blastor pero ahí había de todo sí cerca de la placita de la ley y muy muy amable Don Blastor ¿qué otras tiendas había aparte de la reinera Don Juan García la que dicen enfrente de la ahí por constitución la que dijeron ahorita ¿cómo se llamaba? Ah este La Cartaglanca estuvo también Casa Gómez Azcara Casa Gómez Azcara ¿qué otras tiendas? La mamá de Ham la mamá abuelita de Ham chicos ahí tenía también un restaurante Socorrito tenía Ham El Tokio El Tokio El Tokio La casa de los pavos no tenía ahí su tienda por hidal Ah esa era La Palma La Palma La Palma La Palma Don Juan García también tenía un súper Don Juan García Don Juan García era el que llevaba los conciertos a la plaza de armas Ah sí Él era el que llevaba le decían a un muchacho Y como su hijo Pedro siguió también lo del sonido ¿verdad? Que también traía ahí sonido a veces Así que él era el que nos ponía la música los domingos Los domingos Empezaba a las 8 y se acababa a las 10 y así que los muchachos de un lado y ahí pues ahí se consiguieron novios Oigan muchísimas gracias nuevamente vamos a regresar un día de estos para seguir platicando Pero no le vamos a servir Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes por seguir nos vamos a invitarles para que estén muy atentos muy pendientes porque vamos a seguir platicando aquí con las señoritas Medrano Martínez señoras Medrano Martínez Muy atentos muy amables Muchísimas gracias por todas las atenciones Sigan escuchando como siempre la radio de hoy Gracias Buenas tardes Feliz fin de semana Síganla pasando bien Adiós Ahí te va